Aunque se realizó una investigación epidemiológica por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA para poder tomar las medidas de levantar la cuarentena en nueve municipios que se estaban viendo afectados de forma indirecta por los brotes de fiebre actosa presentada hace un mes y medio en la zona, quienes siguen con esta medida como son los municipios de Yacopí, Caparrapí, La Palma y Topaipí en Cundinamarca están cada vez más preocupados ya que sienten que no se están tomando las medidas suficientes ni se están realizando las cosas de una forma legal. Diana Cerrato, ganadera de la vereda Lamier del municipio de Caparrapí, afirmó que de sus 204 reces lecheras solo a cuatro se les hizo la prueba y hasta el momento no le han entregado los resultados de esta, solo le dijeron que era necesario sacrificar todo su ganado y enterrarlo para evitar más brotes, al parecer no se tomaron las medidas suficientes y este ganado fue enterrado cerca a la vivienda de ellos a tres metros de profundidad y no se tuvo en cuenta los cuatro ojos de agua que pasan por esta zona y para terminar el olor de esta fosa no es nada agradable, aparte que el ICA exige que estas personas salgan de allí por lo menos de 8 a 12 meses, en dónde van a vivir, de qué van a vivir este tiempo y quién les va a responder por el ganado que se tenía, estas son algunas de las problemáticas que están sufriendo los ganaderos de la zona y exigen al gobierno nacional les ayude. Pues allá llegaron los señores del ICA, nos tomaron unas pruebas a unos ganados, de 204 reces le tomaron el examen a cuatro animales nomás y de eso fueron sacrificados todos, ellos dicen que salió positivo porque no nos dieron a nosotros ni los resultados, no nos los dieron, no nos los han entregado hasta el momento, nos enterraron los ganados cerca de la casa donde vivíamos, no tiene ni 30 metros de distancia, cerca de los ojos de agua, hay cuatro ojos de agua alrededor de la fosa que hicieron y el olor nos sacó de allá, más que el ICA nos dijo que no podíamos ingresar a la finca durante 8 meses o un año y entonces ahora estamos desamparados sin nada, no tenemos finca, no tenemos ganado, no tenemos plata, no tenemos nada. ¿Y las autoridades qué dicen ante esto? Por el momento nadie nos ha parado bola, ni siquiera la CAR, porque a los ojos de agua no han ido a revisar eso y no nos han puesto cuidado por ninguna parte, entonces por favor yo le pido al gobierno que nos ayude, que nos paguen los ganados pronto porque no tenemos ni que comer.